Bienvenidos a Lego Marvel los Vengadores para desbloquear a la Gárgola, ¿dónde pues? En Sokovia. Y más que Gárgola tenía otro nombre, para que lo podáis localizar. Antes que nada, hablemos con el personaje de la misión que hay que completar. Mi jefe cree que sería buena idea abrir una segunda cafetería aquí en Sokovia para empezar a crear una cadena. ¿Qué probabilidades hay de que aquí suceda un desastre como el de los Vengadores en Nueva York? Por suerte la cafetera sobrevivió al desastre, porque me da a mí que a algunos les vendría genial un café ahora mismo. Si ves a alguien, envíamelo para acá. Es lo menos que podemos hacer. Esta Gárgola en realidad se llama Gremlin, pero combinando el nombre de Gárgola y su nombre, al final, se hizo llamar Gremlin. Y no entiendo aquí en el juego cómo lo han llamado solamente Gárgola, no lo entiendo. Este salió por primera vez en el increíble Hull número 163, en el año 1973. Este en un principio era enemigo o adversario de Hull, y se mató en un enfrentamiento con Iron Man durante las guerras de las máquinas. Este es un mutante con el don de ser muy inteligente, gracias a su padre, que es la Gárgola, que salió en Hull 1. Bueno, él se llamaba Gremlin y combinó los dos nombres hasta al final llamarse Gremlin, así me entienden mejor. Y aquí lo tenemos, como nombre Gárgola. Aunque os diré algo ahora yo pensando, puede ser que incluso sea el padre de Gremlin. Ambos son iguales. Lo podéis encontrar con el nombre de Yuri Topolov, terminado en V. Sí, puede ser que se trate del padre, que se llamaba Gárgola. Aunque el hijo era idéntico también. Y esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo. Una pequeña información, nunca viene mal, de estos personajes. Suscríbete al canal, visítalo, no solamente tengo guía, siempre lo digo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chicos. Y chicas.